Bien, señoras y señores, Luis Peña Valdés sigue sin aparecer después que fue puesto en libertad tras pasar 12 años sin ver un juez ni un fiscal. Ahora no aparece. Veamos. Ya son más de dos semanas de la extraña desaparición de Luis Peña Valdés, el hombre que duró 12 años preso en la cárcel de la Victoria sin ni siquiera ser juzgado ante un tribunal y que tras ser liberado a pocos días de su paradero, nada se sabe. Para Manuel María Mercedes, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Peña Valdés no está desaparecido, sino que se encuentra en su pueblo natal. Él decidió viajar a su ciudad natal, que en este caso es el Batey Velde de Sabarana Grande, voy a un municipio de la provincia de Monte Plata y hacia allá nosotros tenemos. Hemos tenido algunos contactos, no con él de manera directa. Sin embargo, residentes en esa comunidad desmienten categóricamente esa versión y preocupados aseguran que a la fecha no le han visto. Si él está con vida, él sabe que habemos muchas personas que aún no siendo de su sangre estamos perturbados por la desaparición de él, que no haga saber con alguien, que mande un mensaje o con lo que sea, para uno captarse si en realidad él vive. Ande quiera que usted esté, si no es muerto, que usted saque la cabeza para acá, para que nosotros quedemos tranquilos. Osvaldo Santana, quien es amigo de infancia de Peña Valdés, no pierde las esperanzas de verle con vida y en libertad, ya que la última vez que le vio fue junto a fiscales y autoridades policiales, esposado como si se tratara de un delincuente. Eso fue lo que me dijo Luis, que ganó 35 mil pesos con ese ingeniero y que el tipo lo mandó a meter preso y él no había logrado su libertad hasta hace un par de semanas, que la comunidad está condenada porque todavía lo estamos esperando, entendiendo que Luis venía a agradecernos los testimonios que dimos en su favor para que él recobre su libertad. Para Wilson Robles, dirigente popular de la provincia de Monteplata, el caso de Peña Valdés pone en tela de juicio la integridad de la justicia del país y estas dudas se incrementan más debido a su extraña desaparición y que aún a la fecha no se ha informado si ya han sido investigados los policías que lo apresaron, el ingeniero que injustamente lo acusó y el alcalde del penal que lo mantuvo preso desde el 2009. Porque ya hasta yo tengo miedo, porque yo pensé que en la República Dominicana eso había sido superado. No estamos en los tiempos de narcisazo, que desaparecieron a narcisazo y todavía no se sabe dónde está. Hace un llamado para que Luis Peña Valdés se ha presentado sano y salvo en las próximas horas o asegura que se movilizarán hasta dar con la verdad. Porque si ya la prensa ha hecho una investigación y no aparece, oígase bien y no aparece, ustedes tienen que darle una respuesta a este país sobre ese señor, porque si no, nosotros estamos jodidos. En Monteplata, Demetrio de los Santos, Objetivo 5.